Hola mis babies, como estáis, espero que estéis todos super super bien, yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo Bueno chicos, cosas antes de comenzar y es que se me ha manchado la camiseta, pero chica acabo de gestionar todo el chiringuito y mira yo ahora no me voy a cambiar, aparte que me gusta mucho esta camiseta y creo que es que me ha manchado con maquillaje pero bueno, tú haces como que no lo estás viendo, vale, la mancha Otra cosa, eh, alergia, creo que lo voy a volver a repetir en este vídeo y no lo voy a decir más, a no ser que vea comentarios pero sí, tengo la nariz taponada, no paro de estonudar y de sacarme los mocos, lo siento, la voz es extraña ahora mismo pero la primavera me odia, así que no puedo hacer otra cosa y bueno, y por lo que he estado leyendo, muchos estáis igual, así que os entiendo amigos y que más, bueno el caso de hoy, el caso de hoy amigas, el caso de hoy os va a enfadar tanto de verdad, es que es, es que es, es que es muy heavy pero de aquí vamos a sacar lecciones, eh, importantes, yo creo que este caso siempre viene bien, ¿no? escuchar, eh, casos que nos hacen reflexionar sobre la persona que tenemos al lado este caso también, eh, forma parte de ese, ese tipo de casos que a mí personalmente me gustan mucho y que tienen que ver con parejas, ¿no? con tu marido, con tu, con tu novio, con tu novia o con quien sea antes de comenzar ya sabéis que me podéis seguir en todas las redes sociales eh, que estamos muy cerca de los 20.000 en Instagram amiguita, por favor, suscríbete eh, y lo mismo digo de la placa, o sea, ayer mi novio me pregunta a veces no vocalizo, perdón, mi novio ayer me pregunta eh, ¿tú te pensabas que en algún momento tú llegarías a tener la placa? yo digo, a ver, no me voy a empezar a motivar porque yo aún la placa no la tengo, la placa de YouTube pero, ¿cómo yo me voy a imaginar que en algún momento podría estar ni siquiera cerca de tenerla? o sea, ¿qué va? ¿sabes? entonces estoy súper emocionada porque, porque como sigamos así, que la voy a tener o sea, y eso gracias a vosotros, y yo os lo dije hace unas semanas que muchísimas gracias porque es que esto es, o sea, de verdad es que como que no soy consciente, pero pienso en todas las personas que somos dentro de mi casa y literalmente es que no cabemos, no, no, no cabemos porque la casa revienta así que nada, que muchísimas gracias y pues no me voy a enrollar más hoy creo que he comido lengua porque estoy muy habladora así que no me enrollo más y comenzamos bueno chicos, este caso comienza el martes 3 de abril de 2007 no le hago apuesta, pero como que parece que últimamente los casos son más o menos en abril y en 2007 una de nuestras protagonistas es Michelle McNeil esta mujer tenía programada ese día una cirugía facial para hacerse un lifting ella ya tenía 50 años y quería verse joven, pero esto luego lo vamos a explicar un poquito más Michelle se hizo la operación entonces despertó algo dolorida y tuvo que hacer noche en el hospital pero al día siguiente 4 de abril ya volvería a su casa y sabía que ahí iba a estar muy bien cuidada porque su marido era un doctor, muy importante la zona y sabía pues que él le iba a cuidar perfectamente total que con todo eso Michelle llega a su casa en Pleasant Grove en Utah, Estados Unidos en una casa preciosa en un barrio rico y bueno iba a estar súper bien cuidada y como os contaba quien se iba a hacer cargo de ella era su marido el doctor Martin McNeil van pasando los días después de esta cirugía fue una cirugía bastante heavy porque Michelle tuvo que estar prácticamente toda vendada y sobre todo los ojos tenía muy poca visión porque tenía que tener unos parches húmedos todo el rato ya que también le había estirado la parte de los ojos para que no tuviera arrugas bueno total que llegamos como os digo al miércoles 11 de abril y Martin se había ido a recoger a su hija pequeña a Ada al colegio y cuando regresa no encuentra a su mujer a Michelle en la cama tumbada que ya tiene que estar haciendo reposo como te puedes imaginar pero no la encuentra así que va hacia el baño y lamentablemente o sea una escena muy heavy es que encuentra a su mujer a Michelle metida en la bañera pero de la parte de la cintura hacia adelante o sea como que se había volcado en la bañera la bañera estaba llena de agua y bueno estaba ahogada estaba metida y evidentemente no podía respirar porque su cabeza estaba metida en el agua y la parte del cuerpo estaba fuera cuando Martin se encuentra así a su mujer lo primero que intenta hacer evidentemente es sacarla de la bañera ella como os digo estaba de cintura para arriba metida en la bañera pero no puede siente que pesa demasiado y le grita le dice a su hija Ada que vaya corriendo a un vecino a pedir ayuda enseguida estaría el vecino quienes los dos juntos sacarían a la mujer de la bañera y comenzaría entonces entonces sí hacerle la RCP Martin que evidentemente como era médico sabía cómo hacerla pero se estaba complicando mucho la cosa porque si os acordáis Michelle tenía toda la cara vendada por el lifting la cirugía estética que se había hecho aún así Martin llamó a emergencias tanto la policía como la ambulancia y también llamó a una de sus hijas mayores Alexis que estaba en Las Vegas estudiando la carrera de medicina sin embargo cuando llegó la ambulancia volvieron a hacerle la RCP y se dieron cuenta que efectivamente como ya había dicho su marido que vuelvo a repetir Martin era doctor así que sabía lo que hacía pues efectivamente Michelle no tenía vida y la causa al parecer fue por un trombo o una enfermedad cardiovascular que le hizo algún tipo de baído o sea que quizás se desmayara mientras ella estaba llenando la bañera entonces estaba llenando la bañera para ducharse le dio algún tipo de baído y se cayó con tal mala suerte que se cayó dentro de la bañera y no tenía fuerzas o estaba inconsciente como para poder salir de ella Michelle McNeil había perdido la vida como os decía a los 50 años y pues evidentemente Martin se quedó viudo y este matrimonio había durado 29 años un mes y 21 días pero bueno tú estarás diciendo bueno Marta es muy trágico todo esto pero ¿quiénes son los McNeil? ¿qué está pasando en todo esto? bueno pues yo creo que para continuar lo mejor que podemos hacer es hablar de los protagonistas Michelle Marie Somers nació el 15 de enero de 1957 y nació en Concord en California sus padres eran Milton y Helen Somers ella era una buena estudiante hacía deporte, baile y tocaba a la perfección el violín además era una ferviente participante de la iglesia de los santos de los últimos días o los mormones en su juventud también hizo un intercambio en Suiza donde estuvo estudiando una temporada y también en 1976 ganó el certamen de reina de la belleza en Concord por otro lado tenemos a Martin McNeil nació el 1 de febrero de 1956 y se unió en 1973 con 17 años al ejército Martin y Michelle se conocieron por estos años porque los dos participaban activamente en la iglesia mormona lo que pasa que ellos comenzaron a salir pero a la familia de Michelle no les gustó para nada Martin o sea no crean que eran buen chico y como que de alguna forma le prohibieron salir con él pero Michelle pues estaba enamorada y se fugaron se fugaron juntos y se acabaron casando de forma a escondidas el 21 de febrero de 1978 Michelle para ese momento tan solo tenía 21 años la pareja en los siguientes 5 años tuvieron 4 hijos quien sería Rachel, Vanessa, Alexis y Demian mientras tanto Martin comenzó a estudiar la carrera de osteópata al final la sacó, se graduó y luego además obtuvo una licenciatura en derecho pero nunca la ejerció Martin McNeil pasó de ser militar a ser practicante en el, vamos a llamar, ambulatorio que es como decimos aquí en España del policía donde ellos estaban viviendo que eran Pleasant Grove y ahí estuvo trabajando pues eso en urgencias en este centro durante un tiempo hasta que luego ascendió tanto para ser el director médico del centro de desarrollo del estado de Utah o sea que alcanzó una posición muy muy importante además de eso también era una pieza fundamental dentro de la iglesia mormona de esta misma ciudad de Present Grove claro con todo esto que os estoy diciendo ya no solamente es que Martin McNeil ganaba mucho dinero y podían tener un nivel de vida y adquisitivo muy alto sino que además como que eran muy queridos en su comunidad y todo el mundo quería estar con ellos o los admiraba ¿no? les veían como la típica familia americana perfecta y hacían además ellos los McNeil celebraban muchísimas fiestas en su casa que era una gran mansión además en los últimos años ellos quisieron adoptar a varios niños sobre todo Michelle ella siempre soñaba con tener una gran familia y en ese momento ya sus hijos eran bastante grandes ya estaban en las universidades o se habían ido de casa y entonces deciden adoptar a cuatro hijos más que serían Giselle, Hel, Sabrina y Ada las tres primeras Giselle, El y Sabrina son niñas adoptadas de Ucrania pero Ada es la nieta de Martin y Michelle o sea Ada es la hija de Vanessa de una de las hijas biológicas del matrimonio pero ella no podía pues gestionar la maternidad en ese momento entonces los abuelos Michelle y Martin decidieron adoptar como su hija a Ada total antes del incidente que os he contado al principio de esta historia Alexis que era una de las hijas biológicas de este matrimonio que estaba estudiando en Las Vegas estaba estudiando medicina estuvo una temporada en casa de sus padres bueno pues con ellos de vacaciones porque tenía vacaciones de la universidad y resulta que Alexis estaba muy muy unida a su madre y entonces ella vio como su madre quiso operarse hacerse el lifting y todas esas cosas y todo le pareció muy raro ¿y por qué le pareció raro? bueno pues os voy a contar cosas a ver qué os parece a vosotros resulta que Alexis y Michelle madre e hija se quedaban hasta las tantas hablando muchas veces hablando de sus historias y resulta que Michelle le confesó a su hija que sentía que su marido que Martin, el padre de Michelle estaba teniendo una amante no era la primera vez ya os contaré más adelante no era la primera vez que Michelle pillaba a Martin filtreando con personas online y cosas así pero esta vez a Michelle le parecía algo muy serio total que Michelle la madre le dijo a Alexis oye mira cuando tu padre se vaya a dormir coge el móvil coge su móvil y le haces una foto o una captura bueno en ese momento no habría captura porque era 2007 pero le haces una foto al registro de llamadas de tu padre a ver quién está llamando y si tiene los números registrados y efectivamente tenía un número registrado que salía muchísimas veces y esta era Gypsy Gillian Willis entonces ya Michelle dijo esta chica esta chica tiene que ser alguien importante para mi marido y evidentemente no le hacía gracia pasaron varios días hasta que Michelle le dijo a su hija que se quería hacer un lifting que se iba a someter a una operación estética a Alexis no le hacía ninguna gracia pero bueno al final pues a su madre le hizo la operación y tal y los primeros días Michelle estaba muy inflamada y muy dolorida sin embargo hubo algo en Alexis que le llamó demasiado la atención y es que en una ocasión cuando su madre estaba tumbada dolorida después de la operación le dijo ven un momento porque en ese momento Michelle si os acordáis no podía ver tenía todavía todo muy tapado entonces Michelle le dice a su hija déjame ver o sea déjame coger mejor dicho el bote de las pastillas que tu padre me está dando para el dolor y le dejó o sea y lo que quería Michelle era cogerlas y tocarlas para darse cuenta cómo era la forma y Michelle dice si él trata de darme otra pastilla o más pastillas de la cuenta yo me voy a dar cuenta claro esto a Alexis la hija le pareció excesivamente raro o sea mi madre está desconfiando de mi padre claramente el día 10 de abril Alexis se tuvo que volver otra vez hacia Las Vegas porque tenía que volver a la facultad a seguir estudiando pero se marchó con un sentimiento agridulce porque resulta que hacía unos días como ya estaba en casa de sus padres presenció una pelea muy fuerte entre ellos dos muy desagradable y resulta que después de esta pelea con su madre estuvo hablando pues como por las noches siempre se quedaban las dos hablando y su madre le confesó Alexis si me pasa algo asegúrate de que no ha sido tu padre claro tú imagínate como hija tú escuchas eso de tu madre o sea es algo muy fuerte escuchar algo así claro Alexis se fue muy preocupada pero se tenía que ir así que nada más por la mañana justo después de terminar las primeras clases a primera hora a las 8.45 de la mañana Alexis llama a su madre y su madre Michelle está bien parece que está bien contesta bien parece que está animada ya tiene como mejor voz parece que ya la el postoperatorio está mucho más avanzado sin embargo Alexis a las 9 y 10 de la mañana recibe otra llamada por parte de su padre y su padre parece muy nervioso e inquieto entonces ya ella se preocupa y entonces Martín su padre el doctor le dice hija no consigo contactar con tu madre que él o sea Martín estaba fuera de casa no puedo contactar con tu madre me estoy poniendo muy nervioso entonces Alexis cuelga a su padre llama de inmediato a su madre con la que hace nada ha hablado y efectivamente no le coge el teléfono entonces Alexis se pone muy nerviosa y cree evidentemente que algo ha pasado y efectivamente algo había pasado sería ahí pocos minutos más tarde que su propio padre le avisaría que su madre había tenido un accidente que se le había encontrado en la bañera y al poco tiempo ya le avisaría que su madre no tenía vida y evidentemente todos los hermanos mayores todos los hijos mayores de este matrimonio que ya estaban pues cada uno en su casa o estudiando todo esto regresaron a la casa de sus padres pues para tanto el funeral como para todos los preparativos y pues porque era algo muy fuerte que le había pasado a su madre evidentemente con todo esto nos plantamos al funeral el funeral de Michelle que fue el 14 de abril de 2007 o sea como os estáis dando cuenta todo fue muy muy deprisa porque si os acordáis Alexis se marchó de casa de sus padres el día 10 ok o sea pasó todo enseguida entonces ya el día 14 como no había sido una causa a investigar sino que había sido un accidente pues no se hizo tampoco ninguna autopsia y enseguida ya se podía comenzar con los preparativos del funeral Martin 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 Mcnail era un hombre muy que tenía un don de gentes que hablaba con todo el mundo que siempre estaba preocupado para que todo el mundo estuviera bien ese tipo de personas y estuvo hablando pues con varias personas y resulta que estuvo hablando todo el rato de él o sea que mal lo estoy pasando porque mira que me ha pasado a mí bueno a ver chiqui a la que le ha pasado ha sido a tu mujer a ti pasarte no te ha pasado nada pero bueno sí pero que no tuvo palabras de amor o de recordar a su mujer Michelle es más hubo un momento con dos amigos suyos que Martin se atrevió a hacer la broma de bueno ya vuelvo a estar otra vez soltero y en el mercado o sea heavy sin embargo si esto te parece ya bastante desagradable y extraño las cosas extrañas de verdad vienen a continuación dos semanas más tarde después del funeral Martin Mcnail decidió contratar a una niñera porque claro en ese momento hay que recordar que él tenía a cargo a cuatro niñas pequeñas las cuatro niñas que habían adoptado cuando ya el matrimonio era adulto bien no te vas a creer quién era la niñera Gypsy Willis la supuesta amante de Martin o al menos la mujer que Michelle sabía que algo había con esa mujer claro de todo esto se entera Alexis y sus hermanas tanto Rachel como las demás y se enfada muchísimo con su padre y dicen a ver qué estás haciendo quiero decir hace dos semanas literalmente que has enterrado a mamá y es que para ese momento tanto Alexis como Rachel estaban en la casa en la casa de su madre o sea claro yo lo estoy contando de una forma así como muy liviana pero quiero decir estas personas han perdido a su madre tienen un proceso de duelo y de aceptación y aparte ha sido de la noche a la mañana entonces estaban muy mal y querían estar con sus hermanas pequeñas y como un poco como juntas para pues para pasar un trago tan duro ¿no? total que cuando estas dos hermanas se enteran que su padre quiere meter como niñera a la amante le dicen mira por aquí no o sea esto sí que no y además ellas las dos hijas de Michelle bueno las dos hijas de este matrimonio claro quieren respetar ¿no? la memoria de su madre que acaba de fallecer entonces empiezan a discutir muchísimo con su padre y le dicen mira esta mujer no puede entrar a casa y menos que sea la persona que cuida a mis hermanas pequeñas entonces Martín empieza a discutir con estas con sus hijas total la pelea empieza a subir de nivel tanto que Martín echa a sus dos hijas de casa y no deja ni siquiera que cojan sus maletas o sea os piráis de mi casa no quiero liberos esto como estás viendo ya empieza a ser cada vez más heavy pero es que resulta que Alexis se enteraría que a la semana y media de toda esta discusión su padre Martín le compró a su amante y niñera en ese momento Gypsy un anillo de compromiso de 7000 dólares o sea él iba enfocado en que ella quería tener otra nueva mujer con todas estas pruebas Alexis ya se acabó por convencer y dijo aquí pasa algo esto está oliendo muy mal y decidió hablar con sus hermanos para comenzar a esclarecer lo que le había pasado a su madre ella sentía que que esto no había sido algo natural que su padre tenía algo que ver y que quizás su padre había intervenido para quitarse de en medio a su madre así que lo primero que le dijo a su hermana Rachel para convencerla de comenzar a investigar todo este asunto es que su padre Martín estaba muy fuerte su padre Martín hacía mucho mucho deporte y a partir de los 50 años comenzó a ir mucho al gimnasio y de verdad que tenía músculos y alardeaba de ello ¿cómo es posible que con lo fuerte que estaba Martín y lo orgulloso que estaba de lo fuerte que estaba no fuera capaz de sacar a su mujer de la bañera que su mujer en ese momento no pesaba demasiado y simplemente estaba de la mitad o sea de la cintura hacia adentro metida en la bañera ¿cómo es posible que un hombre tan fuerte no fuera capaz de coger a su mujer? Alexis entonces lo que hizo fue ponerse en contacto con todos los medios de comunicación que pudo para hablarles de esta historia y de todas las cosas que parecían turbias en ella se puso en contacto con periódicos y periodistas y bueno todo lo que pudo además que también lo anunció a la policía además de eso Alexis se puso en contacto con la tía de su madre quien es Linda Cruz quien se unió también a la causa para investigar todo lo que había pasado con Michelle porque a esta mujer también le parecía todo muy extraño Linda que los tenía bien puestos directamente se fue a hablar con el gobernador de Utah en ese momento quien era John Hutzman en ese momento era el gobernador y también habló con la oficina de abogados del condado de Utah envió varias cartas e hizo varios llamados explicando la situación explicando todo lo raro que estaba haciendo y sobre todo alegando que esto se tenía que pues que investigar porque al final Martin tenía a cargo a cuatro niñas pequeñas si esto que os estoy contando es cierto bueno si eso que les estaba contando en ese momento era cierto pues igual no tendría que ser padre de cuatro niñas pequeñas básicamente sonó la flauta en esta ocasión dos detectives quien sería Whitney y Robinson se pusieron manos a la obra a empezar a investigar acerca de de Martin McNeil y amigas y amigos encontraron muchísimas cosas detrás de este personaje todos los hijos de Martin McNeil se dieron cuenta que la imagen que proyectaba su padre de ese buen hombre americano que había pasado de ser un soldado del ejército a ser un doctor que además era una persona súper querida y privilegiada de la zona todo eso estaba basado en mentiras resulta que McNeil si os acordáis ingresó en el ejército en 1973 bueno pues pocos meses más tarde consiguió obtener la baja porque según él tenía problemas mentales decía que escuchaba voces y por eso le dieron la baja o sea le diagnosticaron esquizofrenia y le dieron una paga de dos años donde cada mes cobraría tres mil dólares claro esto al fin y al cabo durante esos primeros años no fue investigado hasta que posteriori sí que fue investigado y tuvo que pasar unos cuantos meses en la cárcel por haber hecho por haber mentido porque eso evidentemente era un diagnóstico falso y tuvo que devolver el dinero que el estado le había dado cabe decir que cuando Martin fue a la cárcel por esta estafa que había hecho su mujer Michelle ya estaba con él o sea ya estaban juntos y Michelle en ese momento no se quiso dar cuenta de que si ya desde el principio te enteras que tu pareja hace este tipo de estafas es una red flag o sea una bandera roja gigante además de eso más tarde se descubrió que en 1994 cuando Martin estaba cursando sus estudios de médico y estuvo haciendo prácticas en un centro de salud tuvo más que un beso con una paciente esta paciente era mucho más pequeña que él y estuvo medio saliendo con ella y cuando él decidió que no quería seguir la relación porque vuelvo a repetir en ese momento Martin estaba casado cuando ella cuando él perdón no quiso seguir la relación con ella la chica estuvo a punto de autodesvivirse o sea muy heavy la cosa también salió a la luz que Martin estuvo compaginando su trabajo con una consultoría en una clínica de depilación láser donde también tuvo a un amante quien era la encargada de este centro quien era Ana Osborne y con la que la policía habló también y cuando le explicaron la situación a Ana Osborne la ex amante de este señor dijo a la policía que no le sorprendía ni un poquito que Michelle acabara sin vida porque el poco tiempo que estuvo con este hombre con Martin Ana se dio cuenta de lo manipulador y lo perverso que parecía ser de vez en cuando de normal era un hombre encantador pero de vez en cuando mostraba esa otra cara que a ella le dio miedo de este romance que tuvo Martin con Ana Osborne se enteró Michelle Michelle se enteró de esta relación pero bueno le confrontó a su marido a Martin Martin lo reconoció y pues luego lo típico lo siento voy a cambiar no sé qué no sé cuánto y al final pues le perdonó y después aparecería Gypsy Willis que sería la última amante en este caso de Martin y la policía también habló con ella ella aseguró que conoció a Martin en una web de citas una web para conocer gente quiero decir tú si estás casado por qué narices tienes que estar en este tipo de webs pero bueno y en todo momento esto parece como en plan ay qué buena persona soy así que vais a flipar Martin le dijo a Gypsy que él estaba casado y que tenía un matrimonio perfecto o sea que nada más quería un rollete de una noche entonces en este caso Gypsy aceptó porque ella nada más quería también lo mismo un rollete entonces ella tampoco le dio apuro tener algo más con un hombre casado o sea vaya dos pero es que rebuscando más en la vida de Martin los investigadores se enteraron que este hombre entre los 20 y los 30 estuvo emitiendo cheques en blanco o cheques fraudulentos a la gente con la si yo que sé voy a comprar un coche pues pago con cheque pero sin fondos y eso lo hizo varias veces entonces esas estafas al parecer en este estado no prescribían así que ya tenían un motivo tan solo con esto ya tenían un motivo para atraparle total que como os comentaba con todo esto la policía detiene a Martin ya lo pueden detener ya lo pueden meter a la cárcel y le tienen que juzgar por estafa porque estafó de todas las maneras posibles pero todavía no estaban investigando o todavía no tenían las pruebas necesarias o suficientes mejor dicho para investigarlo o procesarlo por haber acabado con la vida de su madre lo que hace Alexis es hablar con la policía y les dice mira teniendo en cuenta todo lo que tenemos habría que hacer una exhumación del cuerpo de mi madre hacerle un análisis para saber qué tóxicos tienen su cuerpo porque si tienen unos tóxicos muy altos o sea un nivel de medicamento muy alto evidentemente esto se lo ha hecho mi padre porque mi madre no veía porque tenía las partes en los ojos así que alguien le tuvo que dar los medicamentos el forense encargado de hacer todo esto era el doctor Todd Gray que efectivamente después de hacerle unas pequeñas pruebas al cuerpo de Michelle efectivamente se daría cuenta que tendría en el cuerpo un nivel de medicamentos muchísimo mayor a lo que un cuerpo de una persona adulta tolera además gracias a unas amigas de Michelle que también hablaron con la policía se supo que ella Michelle no tenía ganas ni intención en ningún momento de hacerse ningún tratamiento ni operación de cirugía estética esto se lo había metido en la cabeza el propio Martin o sea se entiende que Michelle volvió a pillar a su marido con una amante bueno al fin y al cabo fue su propia hija quien le ayudó a destapar que Martin que su marido tenía un amante entonces seguramente Michelle le confrontó le dijo sé que tienes un amante basta ya o sea has tenido 50 millones y hasta ahora la estrategia de Martin había sido llorar un poquito y decir ay perdóname si tienes razón te quiero mucho mi vida y ya está pero esta vez Martin cambió de estrategia y le dijo oye mira es que ya no me gustas creo que ya estás muy mayor y creo que te tienes que hacer algunos retoquitos pues para verte más joven además le empezó a decir todo esto es según las amigas además que también lo dijeron Martin le empezó a decir a su mujer pues que había perdido la línea que se había engordado un poco y que debería de adelgazar porque claro Martin se ofreció ayudar a su mujer a encontrar un doctor buenísimo para hacerse la operación y cuando se van a hacer el preoperatorio resulta que la mujer que Michelle tenía la tensión un poquito alta entonces ya la mujer se preocupa decide que sí que tiene que adelgazar porque tiene la tensión un poco alta que la tensión un poco alta o sea es que igual puede ser por la tensión que estaba llevando en ese momento decide adelgazar un poco más quedarse en un peso pues teniendo una figura escultural teniendo 50 años y después de eso decide que sí que se tiene que operar entonces se opera con un amiguito de su marido quien es el doctor Scott Thompson que este hombre evidentemente sería también entrevistado por la policía este doctor el doctor Thompson habló de tú a tú con Martin McNeil quien le dijo pues lo que le podía hacer en la cara de su mujer o sea tócate tócate las palmas Macarena y entonces resulta que le opera y después de la operación el doctor Thompson vuelve a tener otra reunión con Martin McNeil quien entonces le pide todas las recetas o todos los medicamentos que tiene que tomar su mujer para el postoperatorio y para que no le duela porque evidentemente le han hecho una cirugía en la cara entonces McNeil Martin le pide un montón de medicamentos medicamentos que Thompson no suele recetar medicamentos muy heavy y además según Thompson McNeil le pide una cantidad mucho más elevada de la que se suele recetar sin embargo este doctor finalmente se lo decide dar porque al final son colegas de profesión se conocen hace mucho tiempo y dice vale venga te hago la receta y ya está y no sabe más con todo esto que os estoy contando evidentemente pasó tiempo la policía ya había detenido como se había contado hace un momento a Martin McNeil y él fue llevado a juicio y acusado por fraude y se le puso una prisión de cuatro años esto que os he contado antes era por el tema de pagar con cheques en blanco y falsificar documentación para entrar a la universidad de california sin embargo sin embargo la policía se entera en el en el espacio-tiempo entre el funeral de su mujer y cuando lo detienen y lo meten a la cárcel Martin McNeil había vuelto a cometer otra cosa terrible y esta cosa terrible es que es que me parece una falta de humanidad terrible resulta que Gypsy Willis no tenía papeles vale esta chica no era de Estados Unidos y el doctor bueno el pseudo doctor Martin McNeil quería arreglarle los papeles a ella no porque él estaba como enamorado era su nuevo amor ¿qué pasa? que lo que hizo fue suplantar la identidad de una de sus hijas que había adoptado en Ucrania y es él para este momento tenía 16 años y para poder hacer todo esto de falsificar básicamente la identidad lo que hizo Martin fue decirle a su hija Giselle que iba a enviarla a Ucrania a pasar una temporada con su familia biológica que iban a ser solamente un par de semanas o un par de meses no lo sé sin embargo cuando Giselle ya llevaba dos meses en Ucrania siguió pasando un mes y otro mes y otro mes y su padre no le compraba billete de vuelta para que la niña regresara a su casa o sea esta niña Giselle había sido adoptada en Ucrania pero es que ya no conocía a la familia ucraniana y si había sido dada en adopción era por algo tú me estás entendiendo total que de esto se acaba enterando tanto Alexis como la tía de Michelle Linda Cluff y sería Linda quien pagaría un billete a su sobrina nieta Giselle para que regresara de Ucrania a Estados Unidos otra vez pero es que espérate cuando esto sucede la policía se entera de todo esto a la que detienen entonces esa Gypsy la novia de Martin que en ese momento ni siquiera eran novios la detienen y ella empieza a contar que todo lo había hecho Martin y que ella no había hecho nada simplemente lo había permitido pero como permites eso a no decantar pero amigos y amigas en este caso no salimos de una para meternos en otra estamos ya en 2010 Martin ha sido condenado por falsificación de datos y dar cheques en blanco 4 años se le había condenado 4 años en ese momento este hombre ya estaba en la cárcel pero que pasa que ese día el 16 de enero de 2010 todos los hermanos de este matrimonio de Martin y de Michelle se enteran que uno de sus hermanos de que Demian uno de los hermanos biológicos del matrimonio se ha autodesvivido ¿por qué? bueno pues resulta que cuando al principio os he contado que Alexis estaba en su universidad y recibe la llamada de su padre de que su madre ha tenido un accidente y bla 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 que en ese momento Alexis coge su coche y se va hacia Utah que es donde viven sus padres o sea desde Las Vegas hasta Utah en coche hay exactamente 6 horas 39 minutos o sea una barbaridad que tuvo que conducir esta mujer completamente desesperada cuando llega Alexis está con la cabeza pensando todo el rato en esa frase que le dijo su madre el día de antes de si me pasa algo asegúrate que no haya sido tu padre entonces ella llega a casa de sus padres y lo que hace lo primero que hace es ir al lavabo a comprobar el pastillero que no faltarán demasiadas pastillas porque si le había dado esas pastillas pues por eso estaba así su madre ¿qué pasa? que en ese momento ya habían llegado todos sus demás hermanos a la casa de sus padres y resulta que Martin le había dicho a su hijo Demian que se encargará de tirar todas las pastillas de su madre por el retrete y Demian lo hizo y no podemos tener a ciencia cierta o no podemos saber del todo si es que Demian tenía ese sentimiento de culpa y que por eso se quitó de en medio pero es lo que parece para junio de 2012 se anunció a Martin McNeil que era un firme sospechoso de haber acabado con la vida de su de su mujer o sea la cosa iba lenta pero seguía avanzando hasta que 12 días más tarde el 24 de agosto de 2012 Martin fue oficialmente acusado de haber acabado con la vida de Michelle y durante el juicio como os podéis imaginar salieron cosas muy turbias resulta que Ana Osborne si os acordáis jefa y una de las amantes de este hombre aseguró en el juicio que él que el propio Martin en una ocasión le contó que tenía un hermano Rufus Roy McNeil y que este chico había perdido la vida porque se había ahogado en una bañera coincidencias no lo cree nadie además Ana también testificó ante el juez que cuando estuvieron juntos McNeil aseguró que sabía cómo quitar desvivir a alguien sin que se notara gracias a sus conocimientos de medicamentos y esto lo decía como para ligar o pavonearse pero claro esto a la chica le asustó porque le dio miedo aparte en el juicio testificó el vecino de los McNeil este hombre quien ayudó a sacar de la bañera a Michelle entonces este hombre contó que de repente les empezó a picar a la puerta Ada Ada la hija pequeña de de Martin y que primero fue corriendo la mujer de este hombre o sea la vecina o sea la vecina fue corriendo a la casa de los McNeil y ella quiso ayudar pero Martin le dijo no 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 una mujer no necesito un hombre que sea fuerte quiero decir si tu mujer se está ahogando no da tiempo a pedir ahora un hombre o sea los dos os ponéis a sacar a esta persona bueno total que esta mujer se va llama a su marido y es su marido quien quien le ayuda a sacar a la mujer de la bañera pero cuando este hombre cuando el vecino ayuda a Martin a sacar a Michelle de la bañera dice pues esta mujer no pesa o sea él solo hubiera podido perfectamente sacar a la mujer de la bañera además de eso se le permitió testificar a Ada a la niña pequeña a la hija pequeña de Martin quien aseguró que Martin y ella llegaron a la casa después porque lo que pasó fue que Martin fue a recoger a la niña al colegio llegaron a casa y Martin le dijo ves al lavabo a ver como está tu madre entonces la niña se encontró a su madre de esa risa imagínate el trauma y entonces su padre le dio las instrucciones para que fuera a casa del vecino a pedir auxilio o sea estaba todo más que preparado y la niña se comió con patatas la imagen de ver a su madre de esa risa o sea muy fuerte el fiscal encargado de este caso quien era Chad Grunander habló ante el jurado y dijo es que además de todo esto hay un móvil claro y es que al final si se hubieran separado si si tanto Martin como Michelle se hubieran separado Martin tendría que haber pagado bueno divorciado Martin tendría que haber pagado mucho dinero a Michelle y al final pues claramente él no quería estar con su mujer porque cada dos por tres tenía un amante nueva con todo esto después de 11 horas de deliberación el 9 de noviembre de 2013 McNeil fue declarado culpable y se le condenó a cumplir por lo menos 17 años de cárcel antes de poder pedir la condicional cosa que es bastante lamentable tan solo 17 años de cárcel por lo que hizo pero faltaban pruebas e evidencias aunque bajo mi punto de vista no faltaba nada sin embargo tan solo cuatro años más tarde Martin McNeil se quitaría la vida en la cárcel con una manguera con la manguera de la parte de jardinería que ya está bastante bien no tener un jardín en la cárcel bueno pues con la manguera se autodesvivió como os digo el 9 de abril de 2017 teniendo el 60 años evidentemente ninguno de sus hijos fue al funeral no se encargaron del cuerpo no quisieron hacer funeral ni pues los preparativos ni hacerse cargo del cuerpo ni absolutamente nada ya habían perdido a su madre también por la culpa de esta persona habían perdido a uno de sus hermanos y ya habían todo todo sufrido demasiado aparte de los traumas que ya tenían que acarrear todos pues los hijos de esta familia Alexis McNeil se quitó el apellido McNeil se quedó con el apellido de su madre Somers y además hizo quitar en el nicho de su madre hizo quitar el apellido de McNeil y también puso en este caso Michelle Somers toda la familia todos los hermanos se juntan el día del cumpleaños de Michelle para recordar a esa mujer que pues al final que tenía tanto amor para dar porque ella quería tener una gran familia y durante un tiempo lo consiguió pero acabó como acabó por la culpa de ese señor y pues hasta aquí el caso chicos sé que es un caso un poco lioso pero es que es una auténtica locura me parece increíble sobre todo la tenacidad de Alexis que enseguida supo que algo le había pasado a su madre bueno al final si tu madre te dice algo así te dice si me pasa algo comprueba que no hubiera sido tu padre está que es heavy escuchar eso de una madre espero que os haya gustado entre lo que cabe el caso siento que ha sido tan lioso porque es que hay muchos datos de este caso además y nada que nos vemos el próximo vídeo y ya sabéis que os como vuestra cara